El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para generar energía eléctrica libre usando dos motorcitos. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar esto, dos motorcitos. También vamos a utilizar una hélice, no he encontrado hélice chica, he encontrado solo de este tamaño. También vamos a utilizar un engranaje en forma de espiral con doble entrada, uno para un motorcito y otro para el otro motorcito. Para que se puedan conectar ambos y también una paleta de madera de esos de lados y por último cable. Ahora vamos a empezar uniéndolo en engranaje en forma de espiral a los motorcitos. Ahora esta paredita de madera que lo puedes conseguir en helados o en librerías lo vamos a unir a esta parte de los motorcitos con silicona caliente. Ya lo pegamos y así es como se ve, está quedando muy bien. En esta parte voy a corregir un pequeño error, el cable estaba muy largo. Lo estoy desoldando para nuevamente recortar para reducir el tamaño y tenga mejor estética. Ahora sí, ya corregimos el exceso de cable, ya hemos rectificado. Ahora nuevamente soldamos ambos cablecitos al motorcito. Ahora sí, colocamos la hélice al motorcito. Ah, pero me estaba olvidando. Algo que tenía que decirles es que el motorcito tiene que tener sobresaliendo este fierrito que lleva en el medio, ¿no? Para que pueda introducirse de esa forma ahí la hélice, ¿no? Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. La verdad que tiene muy buen aspecto. Ahora lo que nos dicen es que tenemos que girar esta hélice, darle un impulso muy fuerte y cuando eso pase, el motor de aquí va a generar energía. Como para alimentar este motorcito que a la vez va a alimentar nuevamente al motor donde se encuentra la hélice y así sucesivamente va a haber energía continua, ¿no? Y para comprobar que está bien instalado y va a generar energía eléctrica, le he instalado esta luz LED en esta parte del motorcito. Ahora sí, ponemos en cámara lenta y amplificamos la imagen para ver mejor. Y como han podido ver, todo está bien instalado y por ende la luz de acá enciende. Ahora sí, lo probamos a la una, a las dos y a las tres. Ya lo pusimos a prueba y generar energía eléctrica libre usando dos motorcitos no funciona.